Muchas gracias Andrés, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes, Mauricio, Juan Carlos Zamora de TUDN. Comenzar preguntándote cómo te sentiste en tu partido debut en la cancha del Estadio Azteca, qué sensaciones te dejó y el recibimiento que te han dado tus compañeros en tu llegada al fútbol mexicano. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, primero el recibimiento acá del grupo fue espectacular, la verdad. Me recibieron muy bien. Al tener también compañero uruguayo, creo que se hizo la recepción un poco más fácil como para entrar un poco más en confianza con los demás también. Después con respecto al partido, obviamente que nos quedamos con las sensaciones de la derrota, que obviamente que a todos nos duele perder. Pero después en líneas generales y hablando a nivel personal, me quedé con buenas sensaciones de que el equipo intentó por varios modos, generó chance, jugó de igual a igual en una cancha difícil. Pero bueno, tal que no se logró el resultado, eso es lo que nos queda en el debe a todos. Pero en líneas generales creo que sí es un buen trabajo. Mauricio Cruz Azul es uno de los equipos que ha tenido algunas ausencias en el arranque de este torneo, pero se recuperaría para el partido contra Necaxa a dos elementos importantes, como el Cabecita Rodríguez y Yoshimar Yotún. Han hablado también al respecto sobre esto, sobre este tipo de situaciones que, bueno, ahora Necaxa, el calendario, lo decían algunos de tus compañeros, parecía que comenzó complicado con equipos ya un poco más consolidados. ¿Y qué esperar de este partido contra Cruz Azul con esto que te comento, de dos jugadores importantes que podrían regresar a la actividad? Obviamente que hemos hablado un poco de todo en general. Obviamente que el fixture, el arranque nuestro que nos tocó ha sido bastante complicado, sinceramente, con equipos muy poderosos, muy buenos, pero en sí la liga es muy competitiva, entonces tenés que adaptarse a eso. Después con respecto a las modificaciones que pueden llegar a tener ellos, bueno, el técnico de ellos les seguirá su formación. Nosotros tenemos que preocuparnos en hacer nuestro trabajo, confiar en las cosas buenas que hicimos el partido pasado, reforzar las cosas que no nos salieron tan bien, y en base a eso planificar la estrategia para ganarle el fin de semana. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Fabricio. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Ahora continuamos con Emanuel Reyes. Adelante, Emanuel, por favor. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Emanuel Reyes, de Radio y Televisión de Aguascalientes. ¿Qué te habían contado, Fabricio, de este equipo? ¿Qué sabías previo a tu llegada a Aguascalientes? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos también. Había hablado hoy con Rodrigo, más que nada, que era el que tenía más confianza, que era un lindo club, que había un lindo grupo humano, que estaba el equipo en formación, porque había pasado muchos cambios, se fueron varios jugadores, volvieron otros nuevos, que el equipo se estaba armando. En líneas generales también me hablaron de un poco la ciudad y eso. Así que, bueno, básicamente un poco eso. Mucho también se habla, Fabricio, de la oportunidad que algunos sudamericanos pueden tener para venir al fútbol mexicano y de ahí quizás emigrar a Europa. ¿Qué te parece el nivel que ha manejado la Liga MX, tú como extranjero? Yo como extranjero, o sea, en mi experiencia de mi segunda salida a nivel internacional, creo que la Liga esta es bastante dinámica, bastante competitiva. O sea, hay equipos que son muy buenos, por eso hay pilas de jugadores importantes en cada equipo. Yo creo que es muy competitiva esta Liga y tenés que estar 100% preparado y a full todos los partidos, porque nadie te regala nada y no te dan ventaja de nada. Entonces, si vos querés aspirar a algo, tenés que formar un buen grupo primero, un buen equipo, y tratar de competir domingo a domingo, cada partido, de igual a igual, si querés lograr los resultados. ¿Qué podemos esperar de ti, ya por último de mi parte, ¿qué podemos esperar de ti dentro del terreno del juego cuando le den minutos a Fabricio? No sé, eso lo evaluarán ustedes con el correr de los partidos. Yo me considero un jugador bastante seguro, un buen jugadero, la marca firme, pero bueno, a mí no me gusta muchas veces dar las características de juego, porque entiendo que lo mejor para opinar están ustedes, pero por algo el club confió en mí, el entrenador también, así que bueno, yo voy a dar lo mejor de mí para tratar de rendir todos los partidos. Muchísimas gracias, buena tarde para todos. Igualmente. Gracias, Emanuel, ahora continuamos con David Espinosa. Adelante, David, por favor. Gracias Andrés, gusto saludarlos. Fabricio, David Espinosa de Fox Sports. ¿Consideras que para el duelo de este viernes llegará un Cruz Azul vulnerable? No, no, vulnerable no, porque, o sea, es el equipo campeón. Yo creo que el equipo está fuerte. Si bien capaz que ha tenido, sí, alguna baja este último partido, pero han supido también suplementar con otros buenos jugadores, pero que es como te dije hoy, o sea, todos los equipos tienen jugadores de calidad y cualquiera que entra, o sea, puede demostrar que puede estar a la altura. Obviamente, capaz que algún jugador puntual puede hacer más diferencia que otro, pero, pero a nivel general creo que son todos muy buenos. Y si han platicado, tienen la postura de, pues como se dice, ¿no? De aboyarle la corona y quizás seguir alargando esta serie de partidos en los que no ha podido ganar. Disculpame, se entrecortó ahí un poquito. ¿Que si han hablado o tienen la encomienda de, como se dice en el fútbol, seguir aboyándoles la corona con esta serie de partidos que estarían sin ganar? Obviamente, nosotros vamos a ir a tratar de ganar. Es como dije hoy anteriormente, o sea, tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo, o sea, incomodarlo, o sea, fortalecer las cosas nuestras, y después, obviamente, tratar de minimizar las cosas buenas que tienen ellos. Entonces, si nosotros primero hacemos lo que tenemos que hacer, yo creo que el equipo puede estar muy bien, pero principalmente tenemos que preocuparnos nosotros y no tanto en el rival. Sí, estar atentos, saber las precauciones del caso, que ellos sabemos muy bien su fortaleza, pero bueno, primero tenemos que pensar en nosotros y seguir manteniendo las cosas que se vienen haciendo bien. Gracias. Gracias, David. Y vamos con la última pregunta de Isai. Ten adelante, Isai, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, compañeros. Bueno, Fabricio, tú llegaste la semana pasada, prácticamente venías bajando del avión, e inmediatamente, supongo que recibiste por ahí el aviso, de que ya estarías jugando el fin de semana, y en efecto el sábado pasado te vimos ante América jugando todo el partido completo y con muy buenas estadísticas. Pero en caso concreto, ¿tú cómo te sentiste en el partido físicamente hablando? O no sé si consideres que te hizo falta un poco de aclimatación o de adaptación. Sí, es real que llegué y ya estaba preparado para jugar porque yo venía en competencia, yo estaba jugando allá en Uruguay, si bien acá fue el partido el sábado, yo el último partido había sido el jueves pasado, o sea, allá, o sea, venía en competencia, en rodaje, creo que eso me ayudó mucho a la adaptación. Si bien un poco también es real que se siente un poco la altura en comparación a lo que es el llano, y más en el estadio de América que uno no está acostumbrado, pero bueno, lo supe sobrellevar de buena manera, creo yo, obviamente los primeros minutos sinceramente lo sufrí un poquito por el tema de la O y esas cosas, pero a nivel general creo que vas entrando en el ritmo de partido, el ritmo de juego y se te va haciendo un poco más fácil las cosas, porque como te dije anteriormente, ya venía en rodaje, en competencia, y eso me ayudó mucho para estar ya preparado. ¿Consideras que te sería más factible el hecho de que se quedara, por ejemplo, Agustín, que es tu compatriota, a quien ya conocías de Uruguay, que él se quedara como tu compañero, o realmente no ves problema si tuviera que ser alguna otra persona? Yo creo que eso lo decía el entrenador, o sea, si bien con Agustín yo lo conocía y eso, pero tampoco había jugado junto con él, es más, o sea, siempre de enfrentarlo, no era que había jugado con él y había compartido equipo, capaz por el conocimiento a nivel general de lo que se trabaja en la línea defensiva, que más o menos trabajamos de la misma manera, pero después es indistinto, o sea, todos los jugadores nos tenemos que adaptar al estilo de juego que quiere el entrenador, y en base a eso tenemos que lograr funcionamiento y resultado, que es lo que todos queremos. Ya por último, ¿ves muchas diferencias con respecto al fútbol que venías practicando en Uruguay, a la Liga MX en este primer juego? ¿Encontraste puntos diferentes? Sí, sin duda, o sea, es una liga mucho más rápida, más dinámica, son todos los jugadores fuertes, no puedes dar ventaja porque si das un metro de ventaja, ya enseguida el otro te ganó la posición, es como que hay bastante diferencia, las canchas ya mismo ayudan para tener otro estilo de juego, eso ayuda muchísimo la verdad, y allá en Uruguay el equipo, ya el fútbol en general, se hace un poco más cortado, no es tan dinámico, las canchas no son tan lindas, entonces eso es lo que, como que se dan más trabados los partidos, pero bueno, creo que esas son las grandes diferencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!